¿Qué hay mundo fit? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saluda César Augusta Echeverry, mejor conocido como César de Fit. Y hoy les voy a dar los tres ejercicios que según la evidencia científica, según la electromiografía, son los mejores ejercicios para entrenar los bíceps. Esto es Puro Fitness. Según los estudios de electromiografía que hicieron Bonpa y Lorenzo, que de hecho la bibliografía y la referencia bibliográfica se los voy a dejar en la descripción del video, es un libro muy completo que tiene todos los estudios que hicieron Bonpa y Lorenzo en todos los músculos de segunda electromiografía y de ahí determinaron cuáles son los mejores ejercicios para entrenar dichos músculos. En el bíceps dieron tres específicamente. El primero fue dominadas con agarre supino, debido a que el movimiento que hace el bíceps es flexionar el codo. Pero si analizamos muy bien, cuando hacemos este movimiento, este es el agarre supino, que son las palmas de las manos mirando a tu rostro, en el momento que hacemos el movimiento de pronación, el bíceps, específicamente su cabeza larga, se alarga y se acorta. Miren, si lo hacemos aquí, este movimiento alarga y acorta el bíceps. En el momento que hacemos la pronación y la supinación, actúan también los bíceps y también flexionando el codo. Entonces en el momento que hacemos el agarre supino y hacemos la dominada, hay muchísima activación del bíceps, aunque sea un ejercicio que es reconocido para activar la espalda, pero sin embargo, dio una activación muy elevada en los bíceps. El segundo ejercicio es el curl de bíceps con mancuernos, pero entonces acá voy a explicarles algo. He hecho estos dibujos, porque ustedes saben que me gusta explicar mucho con dibujos. Vamos a hacerle cuenta que este es un brazo, ¿listo? En el momento que ustedes hacen el curl, digamos que ustedes tienen una mancuerna, ¿listo? Hay una gran activación en la mitad del recorrido, pero en la mitad, hasta su máxima contracción que sería aquí, pierde activación, ¿listo? pierde la parte de activación y vuelve y la recupera en la bajada. Por eso se recomienda que la bajada de su fase excéntrica tenga un control y una cadencia de 2 a 3 segundos para tener una correcta activación. Sin embargo, hay una forma de recuperar la activación en la otra mitad del recorrido y es usando bandas elásticas. Si de pronto alguna vez han entrenado con bandas elásticas, te darás cuenta que ya siempre están tirando una tensión hacia abajo. Entonces, en el momento que ustedes hacen la contracción y el movimiento en el curl de bíceps, hay una tensión continua desde el inicio hasta el final del recorrido. Igual, la cadencia debe ser lenta y controlada y soportando cada vez esa tensión, así como lo vemos en este video. El tercer ejercicio es curl de bíceps, pero en banco inclinado a 60 grados. Este ejercicio también dio una gran activación en los bíceps. En este ejercicio les voy a dar una recomendación que me ha funcionado mucho a mí en los entrenamientos y es que cuando hagan este ejercicio, inicien con un agarre neutro y durante el recorrido vayan cambiándolo a un agarre supino y cuando lleguen al punto de máxima contracción, flexionen un poquito el hombro hacia adelante y traten de hacer una rotación externa, supinando todavía un poquito más la mancuerna y tienen una cadencia igual lenta de 2 a 3 segundos. El movimiento concéntrico debe ser explosivo y ya saben, cambiando desde un agarre neutro, rotándolo durante el movimiento hasta cambiarlo a un agarre supino. Listo, ya tenemos los 3 mejores ejercicios para bíceps, pero yo te voy a dar un plus adicional, es que nosotros tenemos un músculo que se llama braquial que está ubicado en la parte externa del brazo y este se activa cuando hacemos la flexión del codo pero con un agarre prono. Ejercicios como el cool de bíceps en martillo nos puede ayudar a desarrollar este músculo. El tip que les dije anteriormente, en el cool de bíceps en el banco inclinado a 60 grados también activa bastante tanto el supinador largo como el braquial debido a que el movimiento inicia con un agarre neutro en ese recorrido, en esa parte del recorrido hay gran activación del braquial y el supinador largo. Ya cuando cambia el recorrido a un agarre supino ahí ya la activación es mayor en el bíceps braquial. No te aconsejo que hagas estos 3 o 4 ejercicios únicamente para el bíceps en una rutina. Realmente es un músculo que no necesita tanto volumen de entrenamiento ya que en los ejercicios de espalda se involucra mucho. Entonces, mi consejo cuál es? Que escojas 1 o 2 ejercicios de los que te acabo de dar y los implementes en tu rutina. Entre ellos, me gusta muchísimo dominadas con agarre supino y cool de bíceps en banco inclinado a 60 grados. Cada ejercicio lo puedes hacer por 3 a 4 series entre 12 y 15 repeticiones. Procura que en las últimas repeticiones estés llegando al fallo o cercano al fallo ya que estas son las repeticiones efectivas que te producen el crecimiento de la masa muscular. Si quieren que hable de algún tema en cuestión déjamelo sale en la cajita de comentarios que con gusto programaré un video haciendo este video o este tema de tu interés. Ya saben que pueden ingresar a mi página web www.cesardefit.com.co Ahí van a encontrar toda su suplementación deportiva también van a encontrar todos los implementos deportivos que están aquí en el home painting las mancuernas, la base, el banco, etc. Todos están ahí disponibles para que ustedes también los puedan adquirir. Por ahora puedo enviar cada uno de estos productos a cualquier parte de Colombia. Si desean una asesoría nutricional conmigo si deseas que yo te estructure tu plan de entrenamiento déjame un mensaje en el correo electrónico que está en la descripción del video. Es solamente trabajo con personas disciplinadas que han dejado de creer en dietas milagrosas y que asumen la responsabilidad del cambio y que saben que los resultados se dan gracias al esfuerzo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las cosas bien. Espero les haya servido esta información y nos vemos en otra ocasión.